Música Con su permiso, señor presidente. La peor de las pesadillas en la descomposición social en una comunidad desgraciadamente nos alcanzó aquí en México. Hoy que estamos hablando de este tema en esta soberanía es para avergonzarnos, es para ver hasta dónde hemos llegado y hemos fallado como gobierno y como sociedad para tener este tipo de cáncer lacerante en nuestro país. El grupo parlamentario de Morena en octubre solicitó ante la Junta de Coordinación Política integrar y ser parte de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Nos dijeron que no se podía, que ya había un acuerdo, que no lo permitía el reglamento del Congreso. Es por eso que hoy presentamos también una iniciativa para que en esta comisión se integre la pluralidad y podamos tener acceso a este tipo de información veraz, porque hoy sabemos más por los medios que por las propias instituciones, como es el caso de la reaprensión de este personaje, Joaquín Guzmán Loera. También el 29 de octubre compareció el secretario de Gobernación, Osorio Echón, en este Congreso. Y aquí le preguntamos que cómo es que se había escapado el Chapo Guzmán de la Celda 20, cuando él en su oficina tenía un monitor permanente de la Celda 20 las 24 horas y que se había escapado y que por semanas se escucharon los ruidos y detonaciones de las excavaciones que se hicieron en el altiplano donde todo mundo escuchó, menos él. No supo contestar. También le preguntamos que por qué había entregado un video editado a la Comisión Bicameral, editado porque lo entregó sin audio y posteriormente por la prensa escuchamos y vimos un video con sonido. Tampoco nos contestó. Pero hoy, hoy sí hay una gran publicidad, un gran festejo por reaprender a este personaje. Sin embargo, cómo nos vemos a nivel internacional, esa ventana que tanto le preocupa al gobierno de quedar bien afuera, aunque aquí adentro estemos en las peores condiciones sociales y económicas como hoy estamos. El New York Times habla de la teatralidad por la que se manejó la detención y que llamó la atención. Dice que se pretendieron distraer los problemas reales y persistentes de México. Se preguntan analistas por qué sí pudo detener al Chapo y no encontrar a los 43 estudiantes. O bien, también en esta forma irónica, comenta por qué sí se pudo detener al Chapo y no hemos podido detener la inflación, el precio del dólar. El Economist, otro periódico, asegura que la captura del Chapo no va a disminuir la inseguridad ni la violencia que priva en México. También esta revista inglesa señala que si bien la influencia que tiene el cártel de Sinaloa puede disminuir con su jefe tras las rejas, esto abrirá la oportunidad a grupos más peligrosos. Sí, dice, no es más que un nudo, un nudo grande, pero sólo uno entre muchos. Y así, el país señala, este diario español, que la vulnerabilidad e ineficiencia del sistema penitenciario en nuestro país, ya que con este caso se evidencia la red de corrupción que hay dentro y fuera de los penales y de este país. Así sucesivamente, para el grupo parlamentario de Morena, es claro que la captura de este personaje y de los principales capos de los carteles y otras organizaciones, no resuelven los problemas económicos ni de seguridad en México. Como lo hemos señalado en este y otros espacios, el panorama de violencia generalizada solo puede solucionarse si combatimos la corrupción y la impunidad que ha premiado en todos los ámbitos de la vida pública. Para Morena es indispensable que se destinen más recursos a la educación, a la cultura, al deporte, desarrollo social, que se generen empleos. Hoy vemos en este otro capítulo de la novela, actores y actrices también, que ahora, como segundo capítulo o de esta serie, van a la cacería por ellos. Alguien tiene que pagar la ineficiencia del propio sistema. Esta es una reflexión, no es una crítica, es una reflexión del país que queremos construir, hacia dónde queremos ir. Y lamentablemente somos una escaparate a nivel internacional con los peores cánceres sociales y las peores conductas que tenemos en este sentido por no tener la posibilidad de encontrar fuentes de empleo dignas a nuestros jóvenes y otras fuerzas obscuras son las que están ofreciendo la estabilidad que no podemos proporcionar nosotros. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Nale.